Nosotros para agarrar las chikatanas pues nos levantamos como 3, 4 de la mañana, nos levantamos, pues vamos a buscar lo que son los arreglales, nosotros prácticamente vamos ahí porque se nos hace más fácil agarrarlas, muchos pues van a los postes o se van a la playa a agarrarlas, pero nosotros regularmente pues vamos a los arreglales, que pues aquí en mi casa a veces salen unos y pues se nos hace más práctico, ya después ese mismo día las pasamos al comar, se asan, se asan y pues hasta que se les caigan las alas, ya de ahí pues ya las guardamos en bolsas y pues prácticamente nosotros lo que hacemos es guardarla pues para hacer las tradicionales, salsa y pues a veces guisamos lo que son pues guisos con puerco, o salsa de chikatana con puerco, esa es la tradición que tenemos en mi casa y pues eso es lo que hacemos con las chikatanas y ya de ahí pues guardamos un poco pues para tener el resto del año. Y ya pues más adelante pues nosotros a veces hacemos lo que son los tamales, tamales de salsa de chikatana prácticamente porque no le agregamos lo que es ninguna carne ni nada, simplemente es la preparación de la masa con la salsa de chikatana, en ocasiones le agregamos quesillo y pues la verdad saben muy ricos, pero pues regularmente eso es lo que hacemos con las chikatanas, salsa, guisos y pues los muy ricos tamales. ¿Y ustedes cómo preparan las chikatanas?